Un llamado telefónico. Apenas un llamado telefónico puede servir para destrabar una conflictiva situación diplomática en lo que sucede entre Estados Unidos e Irán. El presidente de los Estados Unidos levantó el teléfono y llamó a su par iraní y dijo hay que conversar. Siempre hay que recordar que desde 1979 la relación entre Irán y Estados Unidos es extremadamente compleja por algo muy simple. En 1979 en Irán hubo una revolución que derrocó a uno de los principales aliados que tenía Estados Unidos en la región, el Shah de Irán, un aliado de Estados Unidos y a su vez de Israel. La revolución islámica cortó relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, cortó relaciones diplomáticas con Israel e incluso se atrevió a fortalecer los vínculos con Nicaragua, con la Nicaragua sandinista y con Cuba. Hoy la situación es tensa. Estados Unidos dice que Irán no puede desarrollar tecnología nuclear. Lo que le dicen los iraníes es que la tecnología nuclear que están desarrollando es pura y exclusivamente para fines pacíficos. Estados Unidos no le cree. Claro, la gran pregunta es por qué se ha naturalizado que Estados Unidos pueda arrogarse el derecho de decidir quién puede o no puede tener tecnología nuclear. ¿Acaso no la tiene su principal aliado en la región, el Estado de Israel? Por eso los iraníes dicen nosotros no queremos tecnología nuclear para fines bélicos, pero también Israel tiene que desarmarse en la región. Un llamado telefónico. A través de un llamado telefónico después de 35 años un presidente de los Estados Unidos y un presidente de Irán pudieron hablar. Sin lugar a dudas, esto puede indicar un camino diferente al de la guerra. Tienen muchos temas para tratar. No solamente el tema de Irán, también la conflictiva situación en Siria, porque Irán es un factor clave en la región. Y vaya si lo es, hoy en día en Irak, después de la caída de Saddam Hussein, hay un gobierno afín en lineamientos políticos e ideológicos y teológicos a los iraníes. Por lo tanto, Irán es un factor clave en la región. Y si no se lo puede derrotar militarmente, ¿por qué no hablar con ellos?